Y lamentablemente algunos, que tal vez no saben marchar ni luchar, ahora tratando de molestar al MAS y PSP, ahora tratando de ignorar la lucha, y lo que nos ha molestado totalmente, Iván Lima, ministro de Justicia, y Eduardo del Castillo, ¿qué dice? No gobernamos para un partido, entonces están gobernando para minorías, como en tiempos neoliberales, según la opinión de los dos ministros, el MAS y PSP es mayoría, hay que lograr para todos, pero públicamente desconocida al MAS, que se les molestó, que nos molesta, ellos están gracias al MAS y PSP, ministro, ¿y por qué la molesta? ¿por qué el pedido que el lucha de libertad? Ahora, si informaron, los informados, los dos, ninguno, había estado inscritos en el registro del MAS y PSP, en el Supremo Electoral, y se han haciendo tanto daño al MAS y PSP, investigaciones reservadas de las supuestas cartas, que el compañero Eduardo ha mandado, quieren implicarlo, no puede entender, no se puede entender, ya la derecha siempre ha dicho eso, nuestro gobierno, delante ministro de Justicia, y ministro del gobierno, busquen implicar al MAS y PSP con el narcotráfico, pues no estamos denunciando, pero duele eso, duele, que sin ni esfuerzo, sin militancia, molestamos desde el gobierno, y con justa razón están pidiendo, yo no había pensado eso, están pidiendo que para buena gestión del gobierno del presidente, gestión pública, para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PSP de Bolivia, que aleje a Eva Lima y del Castillo, es decisión, entonces para tocar ese tema estamos pidiendo una reunión, con urgencia, con el presidente, vicepresidente, y no nos vamos a rendir ante la derecha, que entre algunos infiltrados, traidores, desde algunos ministerios.